De sojas flores en jardines sin colores Vistes tu cuerpo para un baile sin canciones Pero tus piernas no se mueven al compás Y la sombra te sonríe una vez más Corazón donde a un muro de ladrillos Leprosos dedos se aprisionan tus tobillos Ya no hay ventanas que te ayuden a pensar En patios sumergidos o en bosques de cristal Tú sientes frío y no te quieres resguardar Y tienes miedo pero no hay nadie a quien llamar En las arañas del suelo ya no puedes caminar En busca del sueño que te ayude a despertar Tú sientes frío y no te quieres resguardar Y tienes miedo pero no hay nadie a quien llamar En las arañas del suelo ya no puedes caminar En busca del sueño que te ayude a despertar Eh, 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 ah Eh, 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 ah Eh, 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 eh え, eh Dí, eras, quero E-L-A-R-B-R-U-C-A-R-B-O-Co-R lines Anlon